Semana 20 Ah, habían terminado las negociaciones Bueno, perfecto Ya me acordé, llegó Oliver Kahn Everton tercero Con 33 puntos, como va la Champions Estamos en Cuartos Copa de la linda Brian Spiven Y la Champions Bueno, la Champions vamos ahí Ahí más o menos, no hemos podido ganar Sino un solo cotejo Saludos a TheMasterGames Felicitaciones por ese título, señor Osquita Ribeiro Estamos luchando por todo, ¿no? Entonces, contra Laston Villa Que va 11 a 1 Eso muchachos Contra el equipo de Juan Pablo Ángel Que no va a jugar a esta Milan Baros Oliver Kahn Es 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 normalito Es normalito porque, pues Es muy joven Tiene 17 añitos Aquí está el equipo Castillo Estos ya están viejos Vamos Valcao García Nuestro capitán Vamos a quitar Que partidazo Que partidazo Ante el Soho Y A Oh, muchachos Gracias mucho que nos vean Los gritos de ánimo De los entros van en aumento Ozil Ozil García Ozil Falcao García Jefferson Felicitaciones por El buen partido Estuvo muy raro Estuvo muy raro Y Y se comió un gol Con el arco solo Y Baros Lástima Crack Estuvo un pelo Estuvo un pelo De ascender a primera división Pero eso le da motivación Para seguir entrenando Yo lo sé Guarín Cocu Cocu es nuevo El Tigre Ozil El Tigre ¿Qué le pega desde ahí? 17 años Cocu 17 años Los dos nuevos Creo que no hay más Falcaito Ya 23 años Falcaito ha estado Desde el inicio En este equipo Estamos en la tercera posición Como se dieron cuenta Le pegó el balón al área Mañana No olvides muchachos Que mañana Es el sorteo Los equipos No son para siempre Defensa férrea Y sin fisuras Pues mañana El balón Trapasó la línea Saque de puerta De los 60 equipos Y Cocu No Cocu Es malísimo Ahí no les quitan el balón Es malísimo Pero Va a entrenar demasiado Si aquí se entran bien Pueden marcar el primer gol Es un buen despeje No es Cocu Cocu Lo que tiene ese man Es una pega En media distancia 15 minutos De la primera parte Falca 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 Oh si El tigre El tigre Tigre Golazo Gol, 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 gol Eso es gol, eso es gol Un tanto precioso Van uno arriba Golazo el goleador Señoras y señores Nuestro goleador histórico Sus numerosos seguidores Se elevan el gol El tigre Dice Carlitos Sale atrás ¿Cómo había ese gol Carlitos? Yo creo Que no podría Haber disparado mejor Ahí le ganó Fuerza El número 7 Mira, mira, mira Golazo Dice control retro De Master Pest El equipo más malo Que me haya salido En torneos El Ajax Pero lo llevé a la final Esta última temporada El Ajax No, ese tipo No me gustó para nada Uy, el Kun Kun, 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 Kun Kun, Kun, Kun Kun, Kun, Kun Si, el Ajax No me gustó para nada Kuker ¿Cómo va a mocar? El balón entró Por la escuadra Derecha De la portería Camilo Salamanca Creo que los seguidores De ambos equipos Se emplearán a fondo Ahora Aunque por diferentes razones La ventaja Parece muy cómoda Gran gol ¿Verdad? Iñaki La carrera Y el remate Espléndido Que fácil El Jefferson Ha subido muchísimo nivel El Jefferson Me sorprendió Que Camilo Salamanca Es de los viejas Escuela Por algo se llama Pez Milo Vamos Vamos El Kun El Kun El Kun El Kun En este momento Es mejor Que el bicho Cristiano Ronaldo Aquí El Tigre El Tigre Ay Ese arquero Es saque de puerta Bien Camilo Esa era mi tercera temporada Con el León No, 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 no Si lo dice jocosamente Sí, pero Si lo dice en realidad No porque hay sorteo mañana Se la devuelve Mañana hay sorteo amigos Ya es control El Tigre Control va a acompañarnos Esta próxima temporada Me alegra muchísimo El Tigre Se cayó Un man Fue más fuerte Desde ahí Se cayó Un defensor De la Aston Villa Esta Liga Master Es una hermosura Wittenham Berger Berger Magnífico control Y retención del balón Costa Curta Bucinic De Tiger Mesut Bucinic Buenan muy bien Conjuntamente Bucinic Vaya gol Vaya gol Vaya gol Vaya gol Vaya gol Gol Pano Yo nunca había visto Un penalti tan raro En mi vida En serio Yo nunca había visto Un penalti tan raro Como así que pegó En el palo Pero en la malla Después volvió a pegar En el palo Nunca había visto Un penalti tan rarísimo Berger Berger No ese no fue con Manuel Con tuve con Cuaro No yo no meto Manuel Vámonos muchachos Adivinó instintivamente El pase Que buena victoria Que buena victoria De Leverton Ganó la posición Con valentía Puesta curta Tigre 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 El Kun Ahí vamos El Kun El Kun El mejor que hay Para los penales Es nuestro compañero De Master Games Hoy se coronó Campeón Ante eso Ojo que es el mejor De Perú Berger Saber cobrar penales Con esos jugadores Uy ojo con Berger Vamos Oliver Se lo quitó Con habilidad Y abortó Nuestro arquerillo nuevo La intuición De Gregory Coupette Venga muchachos Tocaron hartas insignias Acá en En pitch control A Camilo Están en posesión Del balón Por el lado izquierdo Y la pega Hacia su objetivo Vamos Bien Maldini Estos jugadores Llegan gratis Para pagarles el sueldo Los jovencitos Esos de 17 años Son bien malos Pero pues Entrenan mucho Entonces toca aguantarlos Vamos Kun Buciric Encontrará sitio Para disparar Es el tigre Tire A ver Esto es PC licenciado Fue una maravilla Chelsea le está ganando El Manchester United Visto lo visto ¿Qué te pareció el primer tiempo? Bueno Diría que hasta ahora Ha sido un partido Entretenido Ah muchachos Tenemos a Un equipo ha marcado ya Tres goles en el primer tiempo Tres a cero en el marcador Todos estos capítulos Están en el canal de YouTube Para no perder La línea El tigre falcao Este homie Miren Metro 92 Crespo llegó gratis Pero pues ya Estaba 34 años ¿Qué dice Camilo? Dice Guarín Sube mucho En Liga Master Este solo Camilo ¿Sabe cuál es la ambarra? ¿Sabe cuál es la ambarra? ¿Ambarra? 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 Que el Guarín Ya no entrena más Sí, sí entrenó harto Guarín está como Para venderlo Pues al Real Madrid Es un monstruo Pero ya no entrena más Entrenó como Tres temporadas Entrenó como Tres temporadas Y listo Lo hizo bien En ese robo de balón ¿Qué dice el control? Yo quería fichar a Magdini En mi equipo Pero se retiró No tiene a nadie A quien pasará Pues yo también Pero obvio Hay que esperar Que se retire Y también sabe cuál Rivaldo Yo estoy esperando A Rivaldo Convirtió la defensa En ataque Yo estoy esperando Que Rivaldo Se retire En los olimpiacos Y Rivaldo Ya tiene como Vamos Bucerich Vamos Tigre Vamos Tigre Vamos Tigre Vamos Tigre Vamos Tigre Ya va en equipo Que estamos armando No hay ese Falcadito Pero ¿saben quién es mejor Que Falcada Muchachos? Roa llega Roa llega Hasta el mismo juego Lo recomienda A Hugo Roa llega ¿Se han visto? Que ustedes cuando van a fichar Les sale una lista De los futuros Prospectos De los prospectos Y sale el colombiano Sale Hugo Roa llega Es para que intenten Ya no Una liga más Uy falta Indicó tiro libre En una zona peligrosa Puede costarles caro Lo manda al área De peligro Demasiado Para que intenten muchachos Si se van a jugar Una liga más Intenten con el Roa llega Falcada No es tan bueno muchachos Pero lo he entrenado A final de Un consejo A final de temporada Ustedes pueden jugar Partidos amistosos Contra cualquier equipo Hasta contra un equipo Hasta con equipos De Europa América Un poco no de vainas Pero el consejo Es que jueguen Perdón Que entrenen Que entrenen Entrenamientos Individuales Y saben que Le dimos al Tigre Avanza a gran velocidad Me pareció infracción Pero el árbitro No picó Le entregamos el disparo Y cabezazo Y entonces Tiene un cabezazo Buenísimo Dice de Master Pets Los stats No importa Uy yo lo felicito Por eso Ah miren Acafu Señores Bucinic Nos hicimos A cuatro jugadores Nuevos A Koku Yo le tengo esperanzas A Aguantan bien La posición de la pelota A Koku Y a este man Kastakurta Cafu Cafu Vamos Cafu Bucinic 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 Con el Tigre Campo en el área Bueno ya un descansito Para Koku Vaya Chelnili Y aquí vaya Ho Uy también llegó Larsson No hay cambios Aquí tenemos Otra buena oportunidad Ahora tienen ellos Ahora tienen ellos la posesión El mismo PC Y lo recomendaba Pero yo nunca he contratado a Roa Gallego A ver Ozil Al hombre libre Entonces no puedo dar una opinión Solo les puedo dar la opinión Respecto a Guarín Que entrena muchísimo Bien cortado el pase Pero entrena como tres temporadas Ya no trena más Ya toca buscarle salida Vamos con Koku Pégale 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 Bien Turán Estamos en los últimos cinco minutos de juego De Tiger Todos de Tiger Aún sigue Míralo Una faltica para que se vaya Necesita que se hagan los cambios para que entrenen Encontrará hueco Uy no haga gol Baros Oiga muchachos El que mejor cobra Telo libre Es Yari Eso ya lo he hecho como mil veces ¿No? No Turán es muy malo Están avanzando bien por la derecha Ya les he dicho como mil veces que no Defensa muy sólida dentro del área Que no vayan a echar del equipo a Yari Que le tengan paciencia a ese mano Por la banda izquierda Vamos Tigre Vamos Guaro Va a puerta Uy El guardián Reaccionó bien Despejó el balón Saqué la esquina Contra el rollo Era el primer goleador de la liga O sea lo cambió ya cuando subió a primera liga Es su última sustitución en el partido Vamos Falcadito Gracias por el gol En fin Este cambio prueba que lo que quieren es defender su ventaja ¿Quién sabe cobrar? O si pero Bueno lo que les digo Yari que es un monstruo Ya en el marcador ¿Qué es el Seba Zulvaica? Chacho no se les olvide los dos puntos Ya están las camisetas Depende de ustedes si quieren hacerse Van a camiseta Vale 200.000 puntos de Twitch Pito el árbitro Final Final del partido Nunca pasaron apuros Y nadie puso en duda su victoria Ganamos cracks Ganamos ¿Quién fue la figura? Radamel Falcao García Su esplendio Y paro que les dio la victoria Vale su peso En oro En la retransmisión de esta tarde Así que gracias Iñaki A ver como quedaron los líderes Miren el entrenamiento Ozil Precisión de pase Cunagüero también Pases Vean esta maravilla Tigre Falcao García subió un poco En honda habilidades Durán subió Acá podemos poner la banca Contra el boro Le ganamos 3-0 Aquí Descansan Miren la sala de récords Enri tiene 88 goles Falcao Falcao está en la posición 12 66 goles Allá al lado de Luis García Y Kessman No es la Liga Master Es una belleza Gracias controlcito Crack Janko está curta Entonces quienes van Jarrick 23 Jarrick Descanses va Durán Jarrick Kessman Jarrick Descanses va Durán Jarrick Descanses va Durán Jarrick Descanses va Aquí lo importante es que entreno, diría yo, es algo cool. Eso cracks, la idea quedó 3-0. Vamos Tigre. Valcayton va a llegar al puesto número uno. Yo miré un video en YouTube de un mancito que tenía Cristiano Ronaldo. Y se retiró Cristiano Ronaldo como con 37 o 38 años. ¿Qué hizo? Y el man jugó con 800 goles con Cristiano Ronaldo. ¿Quién sabe en qué nivel jugó? Por ahí jugando en nivel fácil. Obviamente le salen los 800 goles. Vamos Guarín. Y va a tirar a romper. La intención fue ganando con mucha precisión en el tiro. Bueno, creo que la defensa tiene mucha culpa. Le dejaron disparar sin marcaje alguno. Se han tenido ligas más de muchachos. ¿Cuántos goles ha marcado el jugador con más goles? Ahí está el centro. Yo también pero en Guiney le ven 8. Esta es la primera más que tengo en un Diego que no se ha aburrido ni la noche. En Guiney. Es que no me acuerdo cuántos goles tenía Mario Alberto Ciempas. Con demasiados goles. Este es un balón atractivo al área. Y más de 300 goles. No, Cheney. El Tigre. Ya está muy crack. Ya está pero re crack. Bien encontrado. 15 minutos de juego. Está curta. Ahí está el arzo. El arzo de nuevo. Vamos Cafú. Puede disparar. Es un tiro con el otro bajo. El entrenador estará molesto con el portero. Pero la defensa reaccionó bien y pudo despejar la pelota. Tienen una buena posición por la derecha. Ahí está el Kun. Ahí está el Kun. El guardameta ha estado muy nervioso. Debe agradecer al defensa que despejara de esa forma. Parecen imbatibles. Qué excelente forma de defender. ¿Se ha perdido de Cheney? Cheney es de la Liga Master. Se retiró y pues lo fiché. Y Larson. Falta. El Sil. Aguero. Le saldrá un buen disparo. Y llega. Recogió el despeje. Lo intentará desde ahí. No fue un buen centro. Nadie llegó a alcanzar ese balón. Tenía que haber soltado antes la pelota. Kennedy. Buen pase por arriba y buena ocasión ahí. Ya está cansado. El guaro. Mal pase para Enric Larsson. Viduca. Viduca. Pero como que es la mano. Mano de Viduca. Pero es la mano de Cheney. Y la de Mark Viduca. Excelente regate y muy rápido. Kennedy. Ahí lo para en seco. No fue acá con el Larson. Muchachos, gracias por acompañar esta transmisióncita. Ya saben que estamos en pequeño crecimiento. No entró. No entró. No entró. Qué cálido. O sea, costaba curta. Vamos, Garín. Adivinó instintivamente el pase. ¡Giacobu! Qué disparo tan malo y encima se le fue muy desviado. Al igual más cerca para jugarla a 10 minutos. Creo que no se puede pasar así. Mala. Ahí está. Igual mejor. A 10 minuticos. Y Larson. Cafu. Ahí está Cafu. El defensa lo adivinó con rapidez. Y Giacobu. Con el Chenili. Lleva el balón por el centro. Encontrado por su compañero. Encazó por la número 30. Parece que se decidirá por centrar. ¡Uy! Este centro parece excelente. Lo intentó, pero el tiro se le fue arriba. Ahí está Maldini. Falca. La desplaza a través de la defensa. Vamos, Durán. Concede el saque de banda en una zona peligrosa. El Tigre. ¡Peligro ahí! A ver el Tigre. ¡Uy! Pebo en el palo, muchachos. Vaya falla del portero. Menos mal que la defensa acudió en... Oiga, muchachos. Ese partido no es tan importante. Pero hace falta el gol del Tigre. Pero ya lo leo, Crack, sí. Enrique. ¡Auxil! Dispara desde larga distancia. Esta Liga en su ser una maravillosa. Encontrado por su compañero. ¡Y le pega! ¡No, no quiero! Dice, me quedó en una Liga Master en P6. La idea es ganar la Champions y la Europa League. Se alcanza a ganar la Europa League. En esa Liga Master que me comentan. Se alcanza a llegar a la primera posición del ranking. Rueda, de nuevo el balón. Tendrá la charla del entrenador en el descanso. El efecto deseado en sus jugadores. Veremos qué equipo puede dominar en la segunda mitad. Parece que están preparando un cambio. Agüero, viene, agüero. ¡Puede centrar ese balón! ¡Viene, viene el gol del Tigre! ¡Viene el tigre! ¡Me distingue el del Tigre! Recogió el despeje, lo intentará otra vez. Parece ni... No, ya. Vamos a sacar al Tigre. Vamos a meter a... Sacar a Larsson. Y meter a... Mirko... ¿Sí o no? O sí por... Adam Johnson. ¡Uy, cago también! ¡Qué excelente forma de defender! Va a que descanse, Falcao, porque se vienen los partidos de Champions. Rubén Olivera. Avanzó con el balón. La defensa firme y en su sitio cortó el pase y despejó el balón. ¡Mandó el balón algo desviado a la izquierda! Marc Viduca. Creo que acertó en intentar disparar desde ahí, aunque no tuvo mucha suerte en la ejecución. Ni Cafú. Cafú llegó y tomó la titular. ¡Zernili! ¡Hoo! ¡Haga algo, Hoo! ¡Uy, no! Yacubo. Se podían hacer tantas cosas y... Y tomó la peor de eso. ¡Aguero! ¡Johnson! ¡Con Hoo! ¡A ver, Hoo! ¡Hoo! ¡Mamiste, man! Que se hacen bien y ven ya, pero uff! Pues, ¿y hace cuánto tiempo fue? Pues, es que es la idea, ¿no? Que el equipo llegue a ser el mejor de todos. Y ya. Y lo mejor de todos es arrancar con los jugadores por defecto. Con Chelnili, con Castolo, con Yaric, con Minanda, Chimérez, y el equipo bien pobre. ¡Tres, quitaron el balón! ¡Uy, ho! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, sí metí a R3! ¡Seguro que el portero respiró aliviado! ¡Suerte que no había ningún delantero para golpear el balón! ¡La embarré, muchachos! ¡La embarré! ¡Para bien el balón con el pie! ¡Viene! ¡Han hecho todo lo posible por mantener la pelota fuera del área! ¡Varo! ¡Se hace con él! ¡Han despejado! ¡Está caliente y fue el gol! ¡Cernili! ¡Businich! ¡Buena acción para hacerse con la pelota! ¡Boatén! ¡Businich! ¡Vamos a jugar el balón! ¡Es muy rápido! ¡Sí! ¡Uy, bien! ¡Dentro de la línea de tiro! ¡El arquero avanzó y el balón acabó en sus manos! ¡Qué buena jugada! ¡Arca! ¡Ganaron la posesión! ¡Arguero! ¡Necesita ver portería! ¡Johnson! ¡Garín! ¡Businich! ¡Oh! ¡Tiro a romper desde ahí! ¡El despeje del guardameta envió la pelota a córner! Aquí era para Jarrick, pero pensé que no estaba. ¡Va al centro de la portería! ¡El portero va a ver! ¡Ahí supo que saldría muy lejos del puesto derecho! ¡Kennedy! ¡Kennedy! ¡Ahí está Jakubu! ¡Tiene la portería a tiro! ¡Qué bueno! ¡Incretó a la puerta, pero sin peligro! ¡Ah, la pasó con Zermán! ¡O sea, con dos controles! ¡A la defensa de impedir intentos de gol como este! ¡Uy, claro! ¡Con dos personas es más fácil! ¡Y Maldini! ¡Han transcurrido casi 75 minutos de partido! Nada más que usted juega bien. ¡Al hombre libre! ¡Empiezan a combinar bien! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Estamos ganando 3 por 0 esta llave! ¡Ya estamos en la semifinal! ¡Elige ir por la izquierda! ¡Chip arriba! ¡Chip arriba! ¡Parriba! 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 ¡A Johnson! ¡Oh! ¡Chennedy! ¡Para desde larga distancia! ¡No estaba muy contento! ¡El disparo no le salió bien! ¡Creo que el balón se desvió porque no pudo controlar bien el disparo! ¡Ah! ¡Ya, ya, ya lo entendí! ¡Se turnaban pues! ¡Y le pega! ¡Buen intento pero sin mucha difícil en el tiro! ¡Va invicto Oliver Kahn! ¡Nuestro líder portero! ¡Buena condición de cara a la portería pero no lo suficiente! ¡Costa corta! Yo comía hermano jugaba en Liga Master pero en Play 1. ¡Era una maravilla! ¡En Super Turbo! ¡A Adam Johnson! ¡Y también en un juego que lo encontré hace poquito! ¡Antoni McMahone! ¡Me alegre muchísimo volverlo a encontrar! ¡No que se llamaba Winning 97 en Play 1! ¡Ese varón adelantado fue lo que provocó esa acción por la izquierda! ¡Uy! ¡Casi un poquito! ¡Eran más africanos de dos metros! ¡La Liga Master! ¡Y tenían todas las habilidades en 19! ¡Era toda ficticia pero era muy divertido! ¡Vamos Pucinich! ¡Vamos Cavu! ¡Vamos a un buen centro! ¡Centro horrible! ¡Vamos Pucinich! 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 Si, hoy probé el P5 Pero es diferente ¿No? Si, hoy probé el P5 Miren este Huitgate Se mueve en el Real Madrid Golazo A mi me gusta el P5 de Kroos ¿Tú crees que son los grandes favoritos? Si tuviera que apostar Lo haría por ello Lo único que tienen que hacer Es estar muy concentrados en defensa Mal pase cortado Envío un buen paseo para su vida Va a probar La defensa necesita mantener Una buena presión defensiva Guaro Directo a su objetivo en el centro Chennili Mirko Buzinic Chennili Johnson Y dispara desde ahí El público ruge cuando el árbitro pita el final Ahora están clasificados para las semifinales Estamos en la semifinal La primera parte dejó mucho que desee Si, el interfaz del P5 Uy, el más bonito es del P5 Y sabe que también detallé Habían Más equipos Había muchísimos equipos Oliver Kahn ya dos partidos Bien muchachos Enric Larson Johnson Acá en mi equipo Uno puede ver Si entrena No, no entrena Ah, Guarín no Guarín toca venderlo Fijo No, Guarín así no Así sí no El más Va a vallar Todos estos Va a crecer Que no entrenan Se tienen que ir Guarín fijo Se va a un equipo gigante Fijo Vamos contra el Watford Y la Champions Contra el León Vamos Ventico Vamos a compartir Justos Estamos film Más Disponemos Y la Champions No Justo No 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Enric Larsson también está en el equipo ahora. ¡Vamos, Tigre! 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 ¡Sí! ¡Vamos, Tigre! ¡Vamos, Tigre! ¡Vamos! ¡Vamos, Tigre! ¡Vamos, Tigre! ¡Vamos, Tigre! ¡Vamos, Tigre! ¡Vamos, Tigre! ¡Vamos, Tigre! No hay duda de que ambos entrenadores tendrán mucho que decirles a sus respectivos equipos. Que se cansa tan rápido ese... ...fosil. A ver... Arango. Cocu sale por Chelnilli. Y esperemos un momentín. ¿Qué hay de pelitos? El equipo 45 y se van a gastar en el de Nili Ben 8. Con el Birmingham. Con el Birmingham City. Y también con el comando Trash FC. Pero esa del Birmingham se perdió. No hay evidencia de nada. La de... Uy, ojo, mano. La de comando Trash FC. Está en el canal de YouTube. Uy, menos mal la encontré. Todos los capítulos. Que dice... Diomer, bienvenidísimo a la transmisión. Cuán de inscripciones para la... Pero luego usted no está dentro. Se no está allá. Es hoy. Diomercito está... Durmiendo, crack. Arango. Es hoy. Pero yo creo que usted está adentro, ¿no? No me acuerdo. Costa Curta. Y el Birmingham... Y el Birmingham... Y el Birmingham no está acá en... P6 Carlitas. Cernilli. Es que buen taco. Maldini. Birmingham está en... Están progresando por la mandífera. Un 8. Bien en el 11. Un 9. Pero acá no. Vamos el... Uff. Me queda un gol con P4. Bien. Buen arango. El sorteo de mañana. Mañana. Mañana puede a las 10 pm. Paró en seco el ataque rival. Se adelantó. Falta el gol del Tigre. No sé si sacar al Tigre. Próximo partido es el importante. Vaya Hernán Crespo. El balón sigue siendo suyo. Próximo es The Champions. Mañana es el sorteo. Y... Solo hay 4 cupos. Bueno, digo... 3. Digo, digo... Solo hay 3 cupos porque ya ingresó uno... En esta transmisión. Ya parto el pupillo. Eso es. Faltilla, faltilla. Mi hermano también quiere. Hágale crack. Hágale bienvenidísimo. Si quiere ingresa a comandotrash.com. Su cambio me lleva a pensar que lo que quiere el entrenador es conservar esta ventaja. Si quiere ingresa a comandotrash.com que ahí subí la información. En la última entrada que hay en la página. Como le digo, solo hay 3 cupos creo. Perdieron la posesión. Busca alguien que le ayude. Creo, creo. No estoy seguro. Necesita suerte para poner bien ese balón. Creo que ese centro fue algo en preciso. Debería haber ido por detrás del defensa. Así que corre. Directo a su objetivo en el centro. Saque. Iba a intentarlo. Veremos este nuevo intento. Quizás ahora puedan lograr algo positivo. El Jalito es que no sabe si seguir después de esta campaña. Pues claro que el Jalito tiene que mejorar. Demasiado alto. Esa es más motivación. No puede controlar bien esa pelota. Esa es más motivación. No, yo soy más acostumbre. Ya se va a jugar contra cualquiera. Si el partido es difícil. Así que haya la guía de eso. Aunque ninguno tiene la guía. De pronto ir ahí, sí. Pero si está así... Pesadillo. Póngale sus 5 defensas. Yo no lo hago pero... Me defiendo. Con la pelota. Haga como el Soho. Que se manace un poco. No es de tiempo. Es canso guardo atrás. Porque se hace harto tiempo. Mucho tiempo. Mucho. Y en vez de correr, así como uno siempre corre... Cernilli. Yarich. ¿Se ve? Y ahí usted tiene el balón. Y eso va pasando el cronómetro. Cernilli. Al hombre libre. Y el Crespo. Ese corte fue magnífico. Estamos casi en el último cuarto de hora de juego. Falta. Cayó, pero el árbitro no pito nada. Yarich. Arango. Ese viene el tercero Hernán Crespo. Vamos. Vámonos. Vámonos. Crespo. Vámonos. Crespo. Buenazo. Calitos. Tocó aprender mañas. Sí. Eso es el tiempo. Ni siquiera es una jaula. Ni siquiera es una jaula, sino... Es usted tener el balón y salir con lentitud. Salir. Ahí están con el balón. Crespito. Bien mantenida la posición. No, tampoco. Se alejó el peligro. Ya ese Crespo está muy viejo. Y no entrena. Obviamente. Ganaron la posición. Es cada fue esta mi pro. A ver Crespo. A ver Crespo. A ver Crespo. A ver Crespo. El reloj sigue contando. Uy, uy. No. Qué mal pasa. Pero se juega muy bien. Usted es de los mejorcitos. A ver Crespo. Ahí está Crespo. Intenta penetrar la defensa. A ver... A ver... Qué pasa aquí. Podrá disparar. Aquí fue, aquí fue. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Bueno, se viene la Champions. Por fin, por fin. Se ha creado un cortejo de Champions. No. Levantó la bandera. El árbitro dice que estaban fuera de juego y anula el gol. Si se ha robado esta temporada. Se quiten las alquitetas un poco más. Un poco en cuartos. Un poco en cuartos. Fabio 21, 58, 6, 1, 5 dice. Hola a todos comando. Porque hay dos grupos de comando. ¿Qué dice Fabio? Es que hay un grupo de avisos. Hay un grupo de avisos. Buen movimiento. En el área de penalti. Bien. Invictos. Hay un grupo de avisos y hay otro grupo para todos. Que es el general. Que debe hablar todos los días. ¿Veis a Fabio? Dice Carlitos, pero si va a seguir, tiene que aprender a jugar, fue un juego pesado. Claro, Carlitos, tiene que aprenderlo. Hoy el Arsenal empato con el Boro. Manchester gano, Liverpool gano, Chelsea gano. Bueno, ahora sí se viene el partidazo. Bien, Asil. Bien, Agüero. Bien, Falcao. Falcao está muy crack. Miren, muchachos, tiene 92. Tiene 92 partidos en el historial. El Chelnilli ahí entrenando. Eso no va a entrenar. Pero la Champions. Deberta en Liverpool por Copa. Chelsea y Manchester. El Chargers aquí restan dos partidos. Están todos los estadios. Ah, porque vamos a que uno es un balón de Champions. Tantos balones que tenemos. Uy, miren. El de la época. Ese es el balón de Champions de la época. El de la final. Y este es el que se jugaba en aquel entonces. Carlitos me está hablando de la vida... ¿De qué? De... De... De la comunidad. Se jugó el repechaje. Mayanoia. Chelnilli por Copu. Es la titular. Hasta hay un niño pernambucano. De la comunidad. Ninguno, Carlitos. La Champions. Mis caminos a la banca que era de primera. Y suelegan el repechaje. Al que estaba en la segunda. Entonces sigue en primera con el salido. No habrán encontrado motivos para cambiar su sistema. Tres que se retiraron. El profe Didier. El Diego Giralca. Suena el silbato. Levanta la bandera. Y corregió fuera de juego. Vamos muchachos. Estamos en Champions. Kun. Kun. Tienen una buena posición por la izquierda. Falcaíto. Lo manda al área de peligro. Buen manejo de la pelota. Están metiendo presión a la defensa. El Cafu está muy pro. De los negros. Pero Cafu está jugando mucho. Y un niño. Ay, ay, ay. ¿Podrá encontrar a alguien a quien pasar? Uy, Martini. Buena ocasión. Cafu. Va a probar. El portero vio perfectamente que ese tiro saldría a la izquierda. No fue malo al intentarlo. Pero le faltó calidad. Costacurta. Y Cafu. Rezan dos partidos de esta fase de grupos de Champions. Vamos, Guarín. Y se la da de nuevo. Cafu. Muchinich. Falca, falca. Falca, falca. Falca, falca. Los defensas lo han hecho muy bien hasta ahora. No logró que pasara. ¿Podrá encontrar a alguien solo? Bien, Chelnini. Conseguir un tiro libre en una posición muy favorable. El árbitro decidió solo amonestarle y pedirle de paso que se tranquilice un poquito. Que se serene. Directo a puerta. Demasiado alto. Quizás no pudiera controlar bien esa pelota. Esto casi no se ve. Que le peguen a sus directores de lejos. Tenía otras opciones mejor. Estaba muy crack ese Calstrom. Claro. Chelnili. ¡Oh, Tigre! Pasó un buen balón al espacio libre. ¡Tigre, Tigre, Tigre, Tigre! La lanzó por encima del portero. Buen corte. Rompió el ataque del rival. ¿Podrá encontrar el hueco que necesita? Y prueba uno. 15 minutos transcurridos del primer tiempo. Gracias, Calitos, por haber visto ese video. Sí. Me gustó. Muy bonito ese juego. Lo malo es la selección colombia que hay que es pésima. Hasta el pie de Valderrama es... Cuadrado. Pie de Valderrama con las habilidades bajísimas. Nada más para hacer el gameplay me costó un montón. Nada más para empatarle a Argentina con la selección colombia. No tiene a nadie a quien pasar. A ver, a ver, a ver. El defensa estuvo muy atento en ese centro y lo desvió. Exacto. El Kun ya tiene 80 de cobro. ¡Uy! Falcao del segundo palo. Falcao del segundo palo. Lucharán por ese balón en el centro. Será otra vez saque de esquina. Hay que guardar también P5 la comida. Han hecho todo lo posible por mantener la pelota fuera del área. ¿Cuándo se va a descargar el P5? ¿Por qué no siguió corriendo? Están desangiendo bien, de verdad. Muy bien. Hay que ganar ese partido. Es el último del grupo del Olympique de León. Y no se empató en casa. La selección es muy propicia para el contragolpe. Ahí podría colgar el balón. El Kun. Kun. Puede ser esta una buena oportunidad. Se quedan aún con la pelota. Casi media hora de la primera parte. Tlerk. Es que son muchas partes, pero no pesan nada. Se lo quitó con mucha decisión. Falta es como comprimir eso. Vamos, Guaro. Vamos, Guarincillo. Vamos, Guarincillo. Guarincillo. Cafú. Mira, Cafú le falta muchísimo. Fue un buen centro, pero no pudo engañar al portero. Mirad. Ahí está Castro. Juninho. En el lugar de un... Le ha quitado la pelota. El cuerpo adelantado. Embarrao está, Carlitos. Dos semanas por fuera. Excelente regate y muy rápido. Uy, uy, uy. ¿Pudrá marcar? El árbitro pitó porque el juez de línea levantó la bandera. Es una decisión correcta, en mi opinión. Kun. Falca, 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 falca. Y Juninho. No sé por qué en Champions se complica tanto. No hay ni claim en el descanso aquí para la defensa. Volviera al juego más difícil de la gestión de Champions. El ataque fue inútil de Champions. Se marcha por la izquierda. ¿Qué dice el Lamsito? Crack. Bienvenido. Me alegra que sacan. Parece que todo va a seguir igual, al menos hasta el descanso. Falca, 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 falca. Usted ya tiene el P5. Lo interceptó. Pero lo intentó desde el Play 2, ¿no? Sí se puede, vea que sí se puede. Ya intentaron y ya pudieron en la comunidad. ¡Tigre! ¡Tigre! El arquero no va ni un rebotillo ahí. Oiga, pero sí tiene el host. Eso es con índice Herber. No sirve ningún otro. Ningún otro sirve para jugar P5. ¡Túlala! Ahí está Kallström. Tauré. ¡Kazapa! Juninho. Con Aldini. El pase adelantado, un compañero pone en marcha el ataque. ¡Aquí vencido! Un segundo en el Pernambucano es un crack. Terminó el primer tiempo y los jugadores se dirigen a los vestuarios. Seguro que los entrenadores tendrán muchas cosas que decir. A nadie le gusta un partido sin goles, ¿verdad, Iñaki? Por supuesto. A mí desde luego no. Creo que veremos un juego más ofensivo en esta segunda parte. Vaya a cabo. Maldini cansadísimo. Pero aquí, ¿qué hacemos? Es que Mauricio va a cerrar con el piano. ¡Ale, Kun! ¡Kun! ¡Tile! Vamos a hacer la igualada. Yari concentradito. Está curta. Pero me han drogado. Vamos a Zil. ¡Pun! ¡Aquí hay peligro! A ver que llegan a... Se ha complicado el partido, muchachos. El entrenador decidió hacer ahora otro cambio. El marcador sigue 0 a 0 en esta segunda parte. Y aquí tenemos ya el primer cambio del encuentro. Vamos a llegar a ver usted. Estoy solito. Usted sabe, usted sabe, Tigre. ¡Iba a tirar a romper! ¡Uuuh! ¡Oh, no, muchachos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, miren eso! Forzaron el saque cerca de la zona de peligro. Una velachito y Carlitos en la trash. ¿Podrán continuar defendiendo así? ¡Ago! ¿Qué hizo Guarín? ¿Me está gustando alguien que le apoye? Para el cabo está muy pro, ¿no, muchachos? Muy pro. Carlström. Ha subido habilidades. De una manera brutal. Como en la vida real. Bertot. Y Carlström. ¿Sí o no? Ahí está Juninho. Como cuando estaba en el Atlético. Tranquilos, tranquilos. Tranquilos, tranquilos. Cierta, dos Carlitos. Todo eligenciadito ahí. Costa Curta. ¡Jafú! ¡Guaro, guaro! Está arrasando. ¡Mala acción en ese pase! Ahí es Juninho. ¡Garín! ¡Va intentándolo desde ahí! Otro disparo atajado para el guardameca. Deben estar todos preguntándose. Pero bueno, ¿qué hacemos para batir a este portero? Lo importante es no perder el balón. Se quedan aún con la pelota. No, empatar ese partido es peligrosísimo. Y adelantándose el portero se adueñó del balón. ¡Gago! ¡Viene Ozil! Continúa su carrera por la izquierda. No tiene a nadie a quien pasar. ¡Ay, Ozil! Salga, no. Salga más bien. Y ahora, ¿quién podrá defendernos? Mantiene en la posesión. Lo hizo bien en ese robo de balón. Karlström. ¡Ay, hijo de madre! Nos complicamos, muchachos. Nos complicamos. Quedan solo dos fechas. La retrasó al portero. A ver, pues está cortada. Y Cafú. Bucinic. Cafú. No pasó. ¿Qué les pasa, jugadores? ¿Qué les pasa? 72 minutos. Yo diría también lo mismo, Sebas. De Falcao. Han transcurrido casi 75 minutos de partido. Y también lo que dice Falcao es la Trash Metal. Vamos, muchachos. Cafú. Vamos, Guaro, 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 Guaro. Ahí arriba está Falcao. Cazapa. Falcao está muy pro en este juego. Mucho entrenamiento. ¡Ey! Se cayó Guarín. ¿Qué se cayó? ¡Se lanzó para el reboteo! ¡Oh, sí! ¡Entró! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol, gol! Han recibido un gol en los últimos minutos de juego. Van acá eliminados de la Champions. Al palo derecho y adentro. Sebas, acá. Es el mejor que tengo, Falcao. Es el mejor que tengo. Si quisieran ofrecer, uff. Más que Messi. Por Guarín. Ahorita por Guarín. Yo creo que van a ofrecer un dinero. Al piso. ¿No se ha vacado? Necesitan empatar y si no le sale un buen centro o podrían lograrlo. Es que Kacierra. No, es que Kacierra. Es que Kacierra. ¿Qué es el Lanchito? Debería haber... No, no, no. Yo le digo la verdad, Lanchito. Falcao se va a quedar en este equipo siempre. Guarín sí se va. Guarín se va porque no entregan. Falcao es el capitán. No, Falcao se queda. Están en posición del balón por el lado izquierdo. ¡Saltó más que todos para llegar a ese balón! Oiga, y el Oliver Kahn, nuevo portero. Oliver Kahn, nuevo portero y no le han hecho gol y... Entró la cara del titular. No, ya. Ya tengo. A ver. A ver. A ver. Un enganche, un enganche a la izquierda. La posición correcta, pero me hubiera gustado ver un disparo mejor. Ay, muchachos, cómo fuimos a perder este partido. Ahí está yo, niño. Adam Johnson. Ay, buen madre, control. Ahora oprimo la X. Uy, no, cómo fuimos a perder este pute. Habrá un minuto más de tiempo añadido. Rapio, 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 rapio. Ay, yo tenía el correctimiento de que íbamos a perder este partido. Yo no sé por qué. Salen derrotados de aquí. No me extraña que están decepcionados. Tuvieron muy buenas oportunidades, pero la suerte no les favoreció en momentos cruciales del partido. Es correcto lo que dice el narrador. Yo me lo he pasado muy bien, Iñaki. ¿Tú disfrutaste del partido? Mucho. Mucho, Juan Carlos. No puede ser. Miremos esa tabla de posiciones. El árbitro dice el AMC. Pero el árbitro, ¿qué tiene que ver? Ay, güey, madre. No puede ser. ¿Cuándo es el próximo de Champions? Ah, bueno, aquí viene. Uy, no, estaba contra el Tottenham. Y, miren cómo va el club. Roma, 8. Everton, 6. Newcastle, 6. Olympique de Lyon, 6. Y se viene la última fecha. ¿Cómo va la liga? El Chelsea está... ...multralíder. Vamos de doradito. Ay, se quedó el balón de la Champions. No pido. Claro, Lanchito. No, aquí toca que vaya a la banca. Aquí sí tiene que ir la banca. Lamento, muchachos, pero... Tiene que jugar toda la sorpresa. Ese partido que viene es importantísimo. Entonces, toca toda la hora. Más, metamos a estos, al Newville. Al Fernando Morientes. ¿Minanda se quedó hacia acá? ¿Y ya? Eso, muchachos. Esta es toda la suplencia del equipo. Porque el que viene contra la Roma, Javi. Espero que veamos un partido rápido. Allá tiene el índice Herber. Eseos. Intenten. Será interesante ver cómo empieza en el partido. Ahí va, ahí, per... Uy, 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 uy. Perdi con dos goles de tiro libre. Y marcaron dos de tiro libre en el online. Crespo. No logró que pasara. Johnson. Viene Hermano. Ahí está, Crespo. Ho. Dale, ho. Ho. Viene. Parecen imbatibles. Qué excelente forma de defender. Tanto, teniendo con este equipo todo suplente. Iberbatov. Bien. Ush. Oigan, ¿y eso qué fue? Qué man tan exagerado. Está tocando la guitarra, gata. Pantallas. Qué exagerado. Vamos a hacer el libertad. XD. Ya le ponemos una guitarra. Babayaro. Ahí está, Koku. Crespo. Johnson. Lo intenta desde lejos. Y el portero controló bien el balón. Y Yon Pio. Estos jugadores son baratísimos. Ahí está Ono. O no. Tienen como jugadores asiáticos ahí. Defoe. Jermaine Defoe. Está libre. Bien, Hoot. Mantienen la posición. Ahí hay peligro. Hoot extracto que era titular. Posibilidad de entrar. Bien. Abortó el peligro. Descarga tiempo al centro. Saque de esquina. Toaster Frings. Va al centro de la portería. Ese marco un super golas en el mundial del 2006. Acorda que una alemana. Sus seguidores estarán muy decepcionados con ese tiro. Retro-Ziegler es suizo. La defensa le dejó tirar. Tienen que estar más atentos. Vamos a cierra. Les aprovechó el pase. Este partido contra el Tottenham va a estar difícil. Ahí está o no. Retro-Ziegler. ¿O no? Uy, que está atajada. Está atajada. Es una bestialidad. Está atajada. Es una bestialidad. Sebas, a mí que me explico fue control. Man es experto en... 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 Ahí está Crespo. En... Crespo. Se me ataquese el equipo suplente. Ahorita que está quedando más eliminados en Champions. El jugador no está muy de acuerdo, pero es tiro libre para el equipo rival. El portero lo hizo muy bien parando el balón y salvando a su equipo. Crespo. Crespo. Vamos, Larsson. Arango. Beto-Ziegler. Ah, estos jugadores están estresándonos. Bueno, es que estamos de visitantes. King. Vean cómo tocan la pelota. Dawson. Están estresándonos el doble. Se escapa. Ay, dejo. Podrá seguir avanzando. Llevaba potencia, pero no mucha precisión. No parece que tuviera mucha hambre de gol. Hart. Y Cocu. Oh. Arbitro. Arbitro bloque. Busca alguien que le ayude. Es que viene. Demostró sus buenas cualidades defensivas. Busca ayuda ahora. Tiene la pelota. Viene. Jorge. Jorge. Hilo para el seco. Beto-Ziegler. Bien, Babayaro. Buena acción para hacerse con la pelota. Crespo. Larsson. Inteligente. Larsson. Inteligente. El portero lo vio venir. Todavía definí muy mal. Pero como esperó la pelota para no caer en un fuera de juego. Es una habilidad que tiene. ¿Será que sí? Si a veces. Devuelve el balón. Y también la liga. No sé si no se va a hacer, pero la liga. Yo jugué una liga inglesa. Y fue rarísimo. En las últimas. Eso hay que hacer. Ay, eso no es falta. Y fue rarísimo en las últimas fechas. No me acuerdo quién fue el campeón, pero no perdió ni un solo partido, faltando como 10. Babush. Ahora tienen ellos la posesión. Larsson. No, ¿qué es tú? Tocó bien y acabó con el peligro. No, aquí. ¿Quién puede ayudarnos? Ahí está Defoe. Goku y Crespo. Este equipo es ultra suplente. Se nota. Cinco minutos para el descanso y no parece que se vaya a mover mucho el marcador. ¿Qué puede hacer aquí? A ver, un R3 ahí. Ay, Crespo. No, Crespo. Seguramente entraba esa pelota. Se hace con él. Buen pase. El balón es suyo. Ahí defendió bien. Ahí está, Cocu. ¿Y una qué, caritos? Han añadido solo un minuto de prolongación. El árbitro ayudó algo, eh. El portero se adelantó y cogió el valor. Mientras no le marquen gole a Oliver Kahn, que va invicto. Tranquilos. Realiza la primera parte y los jugadores encaminan los vestuarios. No hay duda de que ambos entrenadores tendrán mucho que decirles a sus respectivos equipos. Hacemos un pequeño cambio posicional. Holanda-Uruguay. Uruguay es un supercampeonato. Dentro de la línea de tiro. El portero ha tenido hoy bastardo trabajo. Lo han intentado varias veces, pero el portero ha estado magnífico. Vamos. Johnson. Cocu. Juan Arango. Artigo ese medio campo. Y Ono. Ah, y Juan Arango. Señaló falta y tiro libre desde esa posición. ¿Qué harán ahora? Toaster Frings. Fue directo portería. ¡Uy! ¿Marcará? Uy, 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 uy. Nos salvamos, muchachos. Nos salvamos. De este alemán. Chuta de nuevo. Creo que el portero sabía que se iba alto. No fue malo al intentarlo, pero le faltó calidad. Bien, Larsson, hombre. Les quitaron el balón. Siga, 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 siga. Y Cocu. Y Cocu. ¿Cómo se hace con él? Crespo, crespo, crespo. Aquí tenemos un saque de banda en una zona peligrosa. Para bien el balón con el pie. Todavía es... Siguen atacando. ¿Podrá encontrar hueco? ¡Gol! ¡Qué es el gano este! ¡Qué es el chamo! Es el primer gol del encuentro. Diez minutos de la segunda parte. ¡Eso ha sido un extraordinario disparo a la cruceta izquierda! Y casi ahora siempre sonríe. Cuando entró ese balón, ya viste al entrenador celebrándolo como si le hubiera tocado la lotería. Debe significar mucho para él de ganar este partido. ¡Qué putazo premita! Ha sido un tiro muy bueno, ¿verdad, Iñaki? En efecto. Digno de ser imitado y recordado. ¡Marango! ¡Qué putazo premita! ¡Han tomado la delantera, Iñaki! ¿Tú cómo crees que se desarrollará el juego a partir de ahora? Bueno, Juan Carlos, para sus seguidores el gol es fantástico. Pero los rivales no se conformarán con este resultado y apretarán. El juez sin querer. ¡No alcanzó el balón! ¡Señaló el árbitro, tiro libre! ¡Lennon! ¡Pondrá a prueba el portero! ¡Berbatov! ¡Otro disparo ha cajado por el guardameta! Deben estar todos preguntándose, pero bueno, ¿qué hacemos para abatir a este portero? Nunca cerraba su lateral tan malo. ¿Por qué está en el equipo? Ese lo cortó muy bien. ¡Bien! ¡Pas en profundidad por el centro! ¡Señarango está jugando mucho! ¡Lo derribó, pero el árbitro dejó seguir el juego! ¡El guardameta sin problemas! ¡Estamos ganando este partido difícilísimo con toda la banca, porque el que viene es el último de la fase de grupos de la Champions! ¡Avanzando más! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Intenta matar el partido! ¡Será saque de esquina, ya que el portero despejó la pelota! ¡Sigue invicto, sigue invicto, sigue invicto, sí entró Edgar Davids, Pitbull! ¡Intenta pillarles desprevenidos! ¡Berbatov! ¡Uy, de chilena! ¡Y tienen una nueva oportunidad de marcar! Bueno, en tijera Seguimos invictos, seguimos invictos con... ¡Lo lanza al centro! ¡Oliver Kahn! ¡El despeje volvió a él, todavía tiene una oportunidad! ¡Iba intentando desde ahí! ¡Ocasión perdida, se marchó afuera! ¡Aaron Lennon! Juan Carlos, me pregunto si en caso de que el tiro hubiera ido a puerta, ¿habría llegado el portero al balón? ¡Baballaro! ¡Ola, ola, ola! ¡Va en tiras! ¡Turam! ¡Larsson! ¡Ahí está Larson! ¡Larsson! ¡Adam Johnson! ¡Y Turam! ¡Hat! ¡Gran Paz en profundidad! ¡Y la defensa despejó al balón! ¡Sí, Carlito, escuteando la máquina! ¡Ah, pero se parece que está difícilísimo! ¡Estamos casi en el último cuarto de hora de juego! ¡No quiero que hagan gol por nada! ¡Con eso metemos a Oliver Kahn entre los mejores porteros del mundo! ¡Ahí en el ranking ese! ¡Oh, con el ping-boong! ¡Ese balón adelantado fue lo que provocó esa acción por la izquierda! ¡Bien, Juan Arango! ¡Y ahora bien, Tiroz! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Dentró Robiquín! ¡En centraditos todos, todos todos! ¡¿Quién espera ahí en el centro?! ¡Uy, bueno, bien! ¡Ven a Koku! ¡Todavía con el balón y en buena posición de ataque! ¡Arango, Arango, Arango! ¡Vervotov! ¡78 minutos! ¡Bueno, y dentro el disparo de ese le fue desviado! ¡Un gol les habría dado la confianza que tanto necesitan para ganar este encuentro! ¡Sí, Juan Carlos! ¡Tienen que seguir intentándolo para lograr al menos la igualada! ¡Ah, qué guota! ¡Qué guota! ¡Necesito poner a prueba al portero! ¡No! ¡Le va a pegar! ¡No! ¡Que Kupéle! ¡Ah, muchachos! ¡Era el 2 por 0! ¡Qué error! ¡Avanzó con el balón! ¡Qué espagueto! ¡Magnífica esta carrera! ¡Y va a hacer una... ¡Ay, no! ¡Encontrará hueco para tirar! ¡Bien, Turán, este man! ¡Es nuevo! ¡Turán, qué cálido! ¡85 minutos! ¡Vamos, Huesito! ¡Bien, Juegos! ¡El Crespo! ¡El Crespo! ¡El Crespo! ¡El Crespo! ¡El Crespo arriba, no espera abajo! ¡88 minutos! ¡Esa va a ganar un partido dificilísimo! ¡Lennon! ¡Que pierda el Chelsea, que pierda el Chelsea, que pierda! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Bien! ¡Para intentarse campeones de la Premier también! ¿Por qué no? ¡Oh! ¡Koku! ¡¿Qué hizo Koku?! ¡Tiene que hacerlo mejor! ¡Magnífico control y retención del balón! ¡Así es raro! ¡Ahí está Berbatov! ¡Eso! ¡Vuelvanse! ¡Vuelvanse! ¡Lennon! ¡Davids! ¡No, no, no! ¡Para no! ¡Para no! ¡Ganamos un partido en Tottenham! ¡Terminó el árbitro! ¡Terminó el encuentro! ¡Claro, Sebas! ¡Es el verdadero turno! ¡Después de una gran actuación de todos los jugadores! ¡Hoy todo les salió bien! ¡Y al final obtuvieron el resultado deseado! ¡Uy, miren el Tottenham! ¡Y con 12 disparos! ¡Nosotros 6! ¡Se acabó el tiempo así que gracias Iñaki por tus comentarios! ¡Cuando quieras, Juan Carlos! ¡Y nos veremos en el próximo partido! ¡Hasta siempre! ¿Cómo ganamos este partido? No sé, no sé, no sé, no sé cómo ganamos este boteo con toda la sorpresa. ¡Oh, Koku todavía muy malo! ¡No, Koku jugó un partido feo! Bueno, muchachos, llegó el partido. ¿Qué esperábamos? ¡Buen cotejo ese Carlitos! ¿Cómo quedó el Chelsea? ¡Chelsea le ganó 1-0 al Westworld! ¡Chelsea 49! ¡Everton 42! ¡Manchester 39! ¡Y ya jugamos con Chelsea! ¡Chelsea en la jornada 30! Bueno, muchachos, se viene un partido... ¡hermoso! ¡Se viene un partido hermoso! Contra el líder del grupo. ¡Manchester 39! ¡Manchester 39! ¡Aaah! ¡No se viene un partido! ¡Me encanta! ¡Cierto! ¡Manchester 39! ¡Manchester 39! ¡Manchester 39! ¡Manchester 39! ¡Manchester 39! ¡Manchester 40! No, pues qué bacano mirar el techo Sí, la Roma está en la final Carlitos, Carlitos Volando de la vida real Al fin, llegó el tan esperado partido Que todos deseamos ver Los jugadores están saliendo al campo Y antes de empezar, unas palabras Iñaki Buenas tardes Juan Carlos Estoy deseando que empiece ya Creo que hoy vamos a perseguir fútbol de gran calidad Hoy se disputa el partido final de esta fase Y ambos equipos querrán lograr los puntos en juego Así que estoy seguro de que veremos un gran partido de fútbol Y empatar también puede ser la eliminación Que Cuadrado ya sale de la Juve, sí Pues eso vieron en la transmisión Más que Cuadrado ya tiene como 32 años, ¿no? Y vea que el gol del Sevilla El gol de la clasificación a la final Fue por la pasividad de Cuadrado Cuadrado no le puede dar la espalda Yo no sé si la espalda o... Bueno, fue la pasividad de Cuadrado En ese centro y posterior Allá vamos Y relájense porque este puede ser un gran partido Estadio repleto Ambos equipos buscarán empezar bien el partido Para Donizut Paró bien el ataque Ya volvió el tiro y va al cabo Lo extrañamos el partido anterior Tadei Ahí está Totti Montella Puede disparar Mantiene en la posición Ahí hay peligro Uy, se molvió el arquero ¿Qué hace? Será, uy, se molvió el arquero Muchachos, el Oliver Khan Es... Es muy novato No hay ni tregua ni descanso aquí para la defensa Los defensas lo han hecho muy bien hasta ahora Está invicto Khan Por la derecha Un buen centro podría ser pasó No, Jair, que es que ya me vi el partido, pero... Uy, uy, no puedo ser Sí, señor Perfectamente ejecutado Gol Marcaron el primer gol Es que se ve lo que yo les digo De estos partidos de Champions Es como si... A pocos minutos de empezar el partido Súper, hiper, mega Difícil Soberbio remate de cabeza Eso es nivel leyenda, pues No hay monarquero Tal vez... Tal vez mi arquero titular Sí Salvaba ahí El Noia Oiga, pero ¿qué? A todos Vienen Uno Dos Tres A todos los pasos Van uno Van uno Y querrán mantener esta ventaja Busca alguien que le ayude Desde lejos Muchachos, con esto sí que vamos a eliminar Con esto que vamos a eliminar Obvio, obvio Re, obvio Adey Ganó la posesión con Valentina Pero se ha falcado, 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 pero se ha falcado Dicepultades para la defensa por la izquierda Ay, ching Para un seco, el ataque rival Ahí está De Rossi Y Totti Montella Buena defensa Zernili Buena crack Se lo quitó con habilidad Ahí está Valerón De repente la defensa queda muy expuesta al deplegarse No, Montella No puede fallar Buena Can Lusinic Enfrey Se encontrará hueco para tirar Falcado Molinaro Ahí está Chibu Que nos pasa en Champions Y echarle la culpa al portero porque se le pasó el balón a todo el mundo Lo paró bien ahí Falca Ay, buzimic Molinaro Estamos a punto de llegar a la primera media hora Continúa su carrera por la derecha Aquí tiene la posibilidad de tocar el centro Cometió falta y el árbitro concedió tiro libre en posición peligrosa Un yaricito Esta es una gran oportunidad de igualar el partido El portero la atrapa Zonti Vi como atajo de raro Ay, no les quitan el balón Lusinic El ex-ROM De Rossi El asistente levantó la bandera Intentó no caer en fuera de juego Pero calculó mal Y sprintó demasiado pronto El lateral derecho tiene que estar Buena el balón Era parado Zil Buena Zil Karim Tigre, 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 tigre Que el espeje El papel ha podido desviarlo Es córner Igual estaba muy centralizado Olímpico A ver qué pasa Colgándola con efecto Uy Otro saque de esquina No sea loco Viene con efecto Es que ese yaricuatea muy bien muchachos De Rossi Y Mexes Y Valerón Sí, Carlitos Es el peregrino Hace un gol olímpico Esta última jornada Ahora podrías entrar No parece que sea un mal balón Lo intentan No, eliminados de la Champions No, ha sido gol Increíble No puede ser No puede ser Han aumentado su ventaja Solo cinco minutos Y con el empate también Que más eliminé He hecho un creo Uno más en su lista No mentiras Con el empate Pues necesitaríamos Que empaten En el otro partido Ay, güey, Mario No, ese es gol de arquero Este sí es gol de arquero No, ese es gol de arquero No Claro, Carlitos Ya más que lleva como Dos semanas sin jugar Se han jugado ya 40 minutos Del primer tiempo Aquí tiene la posibilidad De volver al centro Ay, güey, madre Nos están eliminando De la Champions Y Zinic Están en posesión del balón Por el lado derecho Puedo lanzar un buen centro Ahí está De Rossi Se jugará un minuto más De tiempo añadido No, también Dice el portero Que no era No podía poner a A Khan Que tiene 17 años Ahí está Valerón Debo ir poner al titular Lo envía el hueco Aquí está el centro Chancho es el campeón El campeón del 4 delantero El campeón del 4 delantero El campeón del 4 delantero Creo que los entrenadores Tendrán mucho que tratar Con sus jugadores ¿Cuál es tu análisis Del partido hasta ahora, Iñaki? Ay, yo tenía una formación Mientras los asesinados Se toman un descanso 2 a 0 Es lo que indica el marcador ¿Alguna? Esta es No tocó esta formación Amigas Tiene que dar Ho Pérez, Martini ¿Por qué no? Uy Ya harí que se va Bajo lateral Mr. Chesnili Ho Vaca, Falca, Vaca Buzini, Chaca Aucumar Así Vamos muchachos Vamos Nos están eliminando Gracias a Dios Empieza el segundo tiempo Espero que nos tengan preparado Una gran segunda parte de fútbol Bueno, vamos Los equipos han cambiado sus posiciones En la segunda parte Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos que se ha falcado 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 Mal, Guay Adivinó instintivamente el pase Valerón Contra a torna a Valerón Dejando en evidencia La defensa contraria Buena acción Buena, buena Lo hizo bien en ese robo de balón Es muy rápido Le quitó el balón Vamos, Agüero Salve la patria Está arrasando Vamos muchachos Salve la patria Salve la patria Un magnífico ataque rápido Por la izquierda No llegó ni a alcanzar el balón Tiro libre Qué carajo Qué pasó Mancini Y Valerón Qué pasó Esta máquina Yo no sé Pero se está comportando Muy extraño Esta máquina En estos partidos Y Mexez Alejó el peligro Mal paso Interceptado Totti Fue ahí Hernán Crespo Que se hizo Crespito Por Hall Y de Rossi Tadej Salve la patria Crespo Todavía con la pelota Salve la patria Salve la patria Crespo Vamos Tigre Agüero Tiene que marcar ahora No, Balcán Sí, Galicia Sacó un flechazo Creo que el balón Se desvió Porque no pudo Controlar bien El disparo Es la última sustitución Que puede hacer hoy Vamos Crespo Yo veré Muy ha causado Más disgustos Que alegrías A su entrenador Porque perdía el balón Cada vez que se encontraba Con un rival De Rossi Cuidado Carlinhos Gracias Golecinos Interceptó Bien el balón Ahí Y Montella De Rossi No, muchachos Eliminados De la chana No, ya Para hacer Están en posición Del balón Por el lado izquierdo Un buen balón Al área Y vamos a quedar El tiro Salió alto Vamos a la Europa Creo que sabía bien Lo que estaba haciendo Pero no lo consiguió Por la izquierda Por arriba Por arriba Por arriba Sí, sí, sí Pudo seguir avanzando Crespo, Crespo Falcao Lo lanza al centro Ese corte Fue realmente decisivo ¿Qué hizo este Benzo? Ni tira Dentro del área ahora Ay, falcao Lo pierdas Pero aquí también Es muy importante Para la defensa Impedir intentos De gol Como este Ay, qué madre Rápida acción Que corta el pase En profundidad Bien jugado Eliminado Es de la Champions No, es cabrón Han transcurrido Casi 75 minutos De partido Pase en profundidad Bien ejecutado Esto es intenso Logró alejar el peligro Avanzando con determinación Y rapidez Crespo A ver, a ver, a ver Ahí mismo Buena pared Perfectamente No Al palo de nuevo Es increíble No, no, esto está muy bueno Salió fuera Al ser desviado por el defensa Directo a su objetivo En el centro No, como va a pegar Dos veces en el palo Dificultades para la defensa Por la izquierda Buen pase Y el portero Controló Que ya en el balón Mancini Ahí está Totti Valerón No, cortaron el pase Se acabó el sueño De Champions Ahí está De Rossi Tutti La pide de vuelta Y miren estos La Dey Controló el balón De Gran Taggar Y ha dado el palo Podrá disparar ahí Posibilidad de mandar aquí Un buen centro Ya, suelten el balón Esta máquina está en poesilla Y bueno, también Está jugando muy mal Estamos en los últimos Cinco minutos de juego No pasó Ya ni esa vaina Por la banda Lo paró bien ahí 87 minutos No, eliminados de la Champions Necesitan enviar un buen centro Bueno, igual toca ganar la Europa League Para Mantienen la posición Y atacando desde ahí El juego al 100% Toca ganar la Europa League Y la Champions Así hay que defender Qué tristeza Habrá un minuto más De tiempo Pueden pegarle al balón Desde la derecha Haga el tercero de aquí Ese balón es para el portero Oliver Canna Debió tapar Ese encuentro tan importantísimo Se acabó Final 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 del partido Qué desastre No jugarán En la ronda final Ay, mi madre Eliminados De la Champions League ¿Tú crees que el entrenador Reconsiderará su táctica En el próximo partido? Creo que lo hará Juan Carlos Tienen que pensar Cómo poder crear Más ocasiones de gol Y Oliver Canna ¿Qué hace con la cita de capital? Aquí termina La retransmisión de esta tarde Solo me queda Darle las gracias A Iñaki Cano Por acompañarnos Ha sido un placer Y esperamos verles de nuevo En el próximo partido Adiós No, 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 no Oliver Canna Se jugó el peor partido Bueno, muchachos Será pelear por la Europa League Si es que pasamos Yo no sé Por ahí el cuarto Del grupo No la juegue Vamos a ver Cómo quedó El otro cotejín Empataron Cero a cero Estos manes O sea que Quedó Más últimos Más últimos Ay muchachos Más últimos Yo no sé De qué pase Creo que En el Barcelona Creo que Creo que Europa League Va Bayern Barça León Nosotros El Atlético El PSB El Espanjol Y el Palermo Creo que es así Ah, miren muchachos Si clasificamos a la UEFA Europa League Da los octavos de final de la UEFA Europa League Octavos de final de la UEFA Europa League Y nos toca contra el Olympique de León Nos toca contra el Olympique de León Que nos gana ese partido Bueno, vamos por la Europa League Nueva meta Tachos, muchísimas gracias por el apoyo Nos vemos en la próxima Tachos, muchísimas